El Festival El Cante de las Minas calienta motores. Anoche descubrimos el diseño del cartel anunciador y a quién irá dedicado esta nueva edición. Como cada año la Asamblea Regional era el lugar elegido para presentar el cartel de la nueva edición del Festival Internacional del Cante de las Minas. En este caso la artista encargada del diseño ha sido Cristina Iglesias. Sus obras están en todos los grandes museos del mundo. En este trabajo ha pretendido crear lugares de ensueño. He querido para este cartel pensar en algunas construcciones como las celosías que son pantallas que construyen y a la vez velan. Imagino ese lugar que he dibujado, que he construido para este cartel. Lo imagino habitado por personajes del flamenco y además de las palabras que tengo que tener en cuenta en esa primera pantalla, que son el anuncio, el cartel, detrás de ello, en un segundo plano, esa construcción que aparece también está hecha de celosías que tienen, que encierran leyendas que son indescifrables, pero que están ahí. El festival se encuentra en estos momentos en uno de sus puntos cumbre. Pese a la crisis, el cante de las minas, ha conseguido crecer hasta convertirse en todo un referente del flamenco a nivel internacional. Desde luego la crisis nos ha afectado a muchas instituciones y personas, pero no al festival. El festival en estos años de dificultades ha tenido un desarrollo espléndido, fíjense. En estos años de dificultad el flamenco consiguió su declaración de patrimonio inmaterial de la humanidad. Y el festival unionense consiguió la declaración de bien de interés cultural. En estos años se ha puesto en marcha la Escuela de Arte Flamenco y se han mantenido, cuando no mejorado, el nivel artístico tanto de las galas como de la fase de concurso. Y si el flamenco ha sorteado estos momentos, estoy convencido de que es ahora, cuando se enfrenta a una expansión en prestigio sin límites. Tal es el nivel de este festival, que es el primer y único evento de flamenco reconocido como marca España. Este verano, sobre las tablas del cante de las minas, se rendirá homenaje a una grande de este género y que desvelaba el alcalde de la Unión. La estrella morente va a ser la figura homenajeada este año en el festival y también recibirá un castillete de oro. A partir de esa información, que cada cual saque sus propias conclusiones de cuánto la tendremos que ver por la Unión este año. Y ya es lo que quería deciros. Que nadie piense, ¿y qué pasa con Paco de Lucía? Paco de Lucía, por supuesto, tendrá un homenaje como el que él se merece, que va a trascender fronteras, que nadie lo dude y que nadie tenga la más mínima objeción al respecto. Va a ser algo muy grande, algo en lo que estamos trabajando, adelanto ya con el Gobierno de España, de forma muy coordinada y muy intensa y que cuando llegue el momento os lo daremos a conocer. Pero este año, el 54, el 2014, va a ser para estrella porque se lo merece por muchísimas razones. El Rey recibirá en audiencia a una representación de la Corporación del Ayuntamiento de la Unión. La Casa Real ha informado de que don Juan Carlos los recibirá para que estos puedan hacerle entrega de las medallas de oro conmemorativas del 150 aniversario de la Constitución del Municipio de la Unión y del 50 aniversario de la celebración del Festival Internacional del Cante de las Minas. El Rey recibirá a una representación de la Corporación Municipal del Ayuntamiento de la Unión, encabezada por su alcalde, Francisco Bernabé, que anoche también se refería a esta condecoración. Y pasado mañana, os adelanto, no va a ser más tarde, pasado mañana, nos recibe Su Majestad el Rey, el Jefe del Estado, el Lázaro Zuela, para que nosotros le hagamos entrega a él de la medalla de oro del Cante de las Minas. Luego nos recibirá otro día para darnos él la de las Bellas Artes, pero esta es la importancia que ha acogido el certamen, que el propio Rey nos quiere recibir en su casa, en su palacio, para que le hagamos entrega de nuestra más alta distinción. Por eso os digo que son tiempos hermosos, tiempos felices y tiempos que sin duda auguran un futuro más que próspero. A la manifestación cultural por excelencia de la Unión faltaría más, pero me atrevo a decir de la región de Murcia y una de las más importantes de España.